Un día de verano y sol, preparado para una ocasión, caminamos con destreza Y de repente sabe llenándola, bien la playa, me sorprende tu manera de estar Y ya no puedo olvidar esa posura fada, bien la playa, me sorprende tu manera de estar Y ya no puedo olvidar esa posura fada, es difícil describir el suceso que yo sentí Me quedé sin palabras y no supe a dónde ir, no supe reaccionar a su belleza descomunal Se vea también tumbada encima de la toalla, parece que sin miramiento lento, 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 disimulé yo Entonces comprendí que esa nena era toda para mí Y de repente sé que boquita tan senso, hay que mirar aquí, cariño, angelica Y cantar en un vino lindo, linda, me da todo un volar Había en la playa, me sorprende tu manera de estar Y ya no puedo olvidar esa posura fada Había en la playa, me sorprende tu manera de estar Y ya no puedo olvidar esa posura fada Ay, yo no sé, pero cuando yo la vi perdí el control Perdí el control Uy, yo sé que tú quieres bailar Yo sé que tú quieres gozar Mami, vámonoselo, yo sé que tú quieres bailar Yo sé que te gusta, mami, tú lo ven pa' acá Oye, no le pare porque yo vengo rompiendo Así que vente, mami Y cuando tú me bailas Así que mami Y yo me pongo a bailar Vente, vente, que yo quiero hacerte Lo que no te han hecho a ti Tú me gustas, tú me gustas Entonces dime Cuando yo te podría volver a ver Tú me gustas, tú me gustas Así que mira esa cintura Dime lo que a ti te gusta Bastante, allá no hay cura Y resuélveme mis dudas Mira esa cintura Dime lo que a ti te gusta Bastante, allá no hay cura Y resuélveme mis dudas Y yo la vi en la playa Me sorprende tu manera de estar Y ya no puedo olvidar esa posura fada Nadie en la playa Me sorprende tu manera de estar Y ya no puedo olvidar esa posura fada Oye mami T-t-t-mamos T-t-five men Ángelo Tú y los Dale mambo papá Y esto es para Algo nuevo Están en las lindas que hay en la calle Colectivo, elegante y fino Baby